Se movía una chula Un saludo de todo, mirad aquí Sabio que hemos pasado, Alari está demasiado gordo Lo siento televidentes, pero peso demasiado Seguimos sin ti ¿Seguir hasta la chinga? Sí Y venga Vale Venga, Alain Pasadme la interna Alain Que se nos pasé tan joder Que se te la seme ¿Qué pasa tú? Estamos muy jodidos Espera, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? ¿Quitarme el jersey? Sí, es que es eso Es eso, venga, quítate Es que no quiero manchar el jersey tampoco, caben días Da igual, yo he manchado Yo he manchado un pollo Hacia arriba Me acuerdo que ahí, en esa cabezada había que girar Según subías Por un huevo como este otro Esperadme, ¿eh? Sí, sí, yo estoy Estar atentos para estirarme, si eso Yo estoy aquí Aquí en Alain Muy jodido Se me queda el culo, tío Sí, a mí también se me queda No paso, tío Empújate contra la pared No paso Sí, que sí Se me queda el culo, joder Ya puedes echarlo para atrás Pues si no, no se has taponado, ¿eh? ¿No puedes? Espera Ya puedes, ¿eh? Sí A mí también se me quedaba Ya va, ya ¡Eh! Xavi ya está adentro Por fin ¡Me cago limpios! Comentarios ¿Están grabando o qué? Claro Es comunal Es comunal La line Esta la mitad es grande Es un poco más Beti La line, estuve No, a ver Sí, estoy grabando A la última día pude, pero ahora Sí, 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 puedes, ¿eh? Boca abajo ¿De abajo o la boca arriba? Eso, boca arriba ¿Y aquí cómo has girado, chaval? Perfecto, giro, tío Se llama Perfecto, spinning Giro, giro Venga, espírame esto Y alumbra No llego, sube más Ahí ¿Alúmbrame? Sí, sí Joder, el pantalón, macho Se va a quedar en nada ¡Ay, Dios! Mira, a ver Alumbra va a caer Puto Xavi Xavi con sus inventos Mira, a ver Alumbra va a ser así ¿Dónde cabe la cabeza? ¿Cabe el cuerpo? No, no, no No, eso es en las ratas Los humanos no Vale, ya está Esto está echufado Vale, espera Xavi, sujeta esto, Elaine Me quito de aquí Si no vas a dar en la polla Espera, ¿eh? Me quito ¡Cuidado con la cara! ¡Venga! Chúfale, Elaine Chúfale, Elaine ¡Venga, sujale! ¿Sal? ¡Gas! ¡Gas! ¡Gordos, anarquistas y zorras! ¡Gordos, anarquistas y zorras! ¡A ver! ¿Dónde pone? Allí ¡Ilumina para aquí! ¡Gene! ¡Gol palpino, soznocha! ¿Vale? ¡Hombre! ¡Ilumina ahí! ¡Las estalatitas! ¡Las estalatitas! ¡Ahí está, sin iluminar! ¡No olvido! ¡Liguitas! Son excéntricas, os habéis fijado, ¿no? ¿Qué es eso? Las que... Como las de Pozalagua Sí Observar que no solo en Pozalagua tenemos excéntricas ¡Ilumina ahí, Xavi! ¡Cojones! Ahí, ahí estás de ahí atrás Una excéntrica Otras Esas de atrás Déjame, al interno Aquí vemos que hay algunos golfos que las cortan ¡Hijos de puta! Las gordas zorras anarquistas Bueno Nacho, venga, ¿cómo hueles? ¡Hachos de ropa! ¡Habrá! ¡Pitu, pitu, pitu! ¡Hostia! ¡Pitu de eso! ¡Lumos, lo tenías! ¡Joder! ¡Compón un salido, Ibai! ¡Hemos llegado! ¡Saber a onda, por tu teléfono! Esta especie de pito lo... lo grabé yo lo puse yo hace años en el 2004, ¿no? ¿Sabéis? Esa es como un crío de ocho años, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Yo de los ocho años la tenía, sí Ahí vemos el primer pito que le acaba de joder la perra de los cojones Ahí la teta y por ahí pone Razkin no se queda aquí también Vamos a ver una flor una flor en un casco de la guerra Ah, sí, eso es verdad Razkin Eres altimilitar ¿Sabéis? Graba aquello Graba lo que pone Para prosperidad Eso no, lo de Razkin eso no lo pusimos nosotros ¿Cómo que no? Para prosperidad no pusimos Ya sé, ya sé Pon lo de Razkin Un polo de Razkin He dicho yo Ah, está ahí Ey, ahora ponen la fecha la última que hemos estado Ahí pon ahí Donde has borrado laika pon 21 en 1 ¿Aline? ¿Ya? Sí Aline se dispone a pasar Ah, esto luego lo dice la voz ¿Verdad? Ya está el puto culo de los cojones Echa la linterna para grande si no te vemos Ya está tío, si salió es más fácil Sí, sí es Ahora voy a iluminar por dónde vamos a ir Ya está tío Solo nos queda el paso de ese chulo Venga Saliendo de la prueba Eh, eh ¿Qué? Me lo cometía, tío Ah, tú flipao Me lo cometía Venga, flipao Me lo cometía Me lo cometía Bueno, antes que saca la aleje Bueno Yo también voy a echar un miedo O sea, vamos Acabamos de llegar al coche de noche que a ver qué hora es Son las No se ve O las 8 y 2 Hemos llegado ahora y No sabéis, no se ve ¿Qué ves? De sabio, hemos llegado ahora ¿Y qué? Somate, que se te vea Se me he fringado todo esto Y estamos fringados hasta la cabeza De noche por el monte Hemos bajado el desnivel ese de los cojones Una bovía Quita esa puta idea Esto está de puta madre Y eso Estamos muy jodidos El idioma español ¿Qué es eso? Bueno, pues nada Vamos a desconectar y volvemos Se ha acabado la transmisión Vale, que nos chocamos Vamos a volver A ver, a ver Luego volvemos Lico, Asu Hostia, que no salimos Vamos